¡Hola amigos de Conectados! Gracias por visitar nuestro canal de YouTube e informarse sobre la temática del perfil del profesional en actualidad. ¡Caviola! Pero supuesto que sí, Jocelyn, vamos a estar hablando sobre este importante tema. Recordemos que las empresas de hoy demandan de profesionales más competentes, con más conocimientos responsables y bueno, tantas características que nuestros compañeros Eduardo y Laura nos comentarán en este programa. Así es que ¡acompáñanos! Estamos hablando sobre una temática muy importante como es el perfil del profesional del siglo XXI y de las cualidades que este debe desempeñar en su trabajo cotidiano. ¡Laura! Así es Eduardo, acá estamos con los ánimos de este día. Sabemos que este es un tema de mucha importancia para los nuevos profesionales de la actualidad. Vamos a estar hablando de esas cualidades que en verdad tienen mucha competencia hoy en día. Eduardo, ¿cuáles son las principales? Hay muchas cualidades y características que el profesional de hoy en día tiene que desempeñar en su trabajo y adicionales es esta lealtad profesional que quizás es uno de los principales problemas que ahora ya está afectando a los diferentes trabajadores que siguen y a veces pueden tener a un título universitario, pueden ser técnicos o cualquier rama que deben que se dé el control de aquellos que zapatan a la lealtad profesional y a los valores principales como la puntualidad, la responsabilidad, la solidaridad que a veces nos manejan en grupos laborales. Sí, Eduardo, no hay que dejar más la preparación, o sea, antes las personas por un muchacho ya no tenían un buen trabajo, pero ahora además de sacar una licenciatura tú tienes que también sacar una maestría y que además también saber el idioma inglés que tan importante es cualquier trabajo, o sea, un comunicador, un psicólogo, un doctor, o sea, todos tienen que manejar todas estas herramientas porque le van a ayudar a lo largo. Así es, y en efecto, a veces no, hoy en día ya no solo se queda como que vas a aprender inglés, quizás anteriormente, quizás porque ella ya era el idioma, que va a ser mañana inclusive de la actualidad, que va a ser mañana, pero ahora las personas, que ya saben por naturalidad, bueno, nosotros vamos a decir, por ejemplo, el español, sabe inglés, vota por el idioma, porque va a ser bien de las diferentes ramas que se pueden desarrollar, entre más conocimientos tenga la persona, más oportunidad se le va a dar la verdad en el periodo. Sí, Hernando, hoy en día también hay una herramienta de la informática, la comunicación, otro factor de suma importancia en las nuevas competencias de los profesionales, es importante que se pueda manejar programas de la internet, casi todos los negocios de las empresas hoy solo se manejan por redes sociales. Correcto, así es, las telecomunicaciones y la forma de cómo se envía una comunicación digital, vemos tanto en redes digitales y las oportunidades que se están empleando, y los técnicos que son bastante importantes para desarrollar esta información en los diferentes, que se están empleando. Sí, y además de tener esa motivación, que cuando tú vayas a una empresa, o sea, de alguna le hago, que en verdad es una persona responsable, por cuál verán, por lo que lo que hace, qué bonito se ve cuando una persona llega a una institución y deja rastros de que ha estado ahí, o sea, de motivar a las personas, y que el jefe o las personas que están a cargo de esa organización, van a tener en aquella persona algo diferente, y lo pueden ver en los demás. Y en el principio, así es, para llegar a ese punto principal, si es donde se dedican los valores morales, quizás los valores morales, que se practican ya las universidades, que se practican desde pequeños para laborar, y desempeñar una labor en diferentes trabajos, en las redes, las redes en el área de telecomunicaciones, o quizás para enviar un reporte, no es que vas a llevar un folleto, vas a llevar a ver si no, porque hoy solo se pide a través de una computadora o un correo electrón. Así de fácil, o sea, esa es la nueva comodidad, es que, bueno, saber utilizarla, para bien, con las redes sociales. También hoy hay que dejar atrás, este, saber promocionar, saber vender, o sea, que se va a vender el producto de la empresa, pueda conocer todas las políticas, toda la cultura que se maneja la empresa, todo, todo, o sea, todo un parque de ahí, o sea, estar al tanto de lo que se hiciera la empresa, o sea, si podemos ir liberado, usar nuevas estrategias técnicas, para que la institución pueda procesar bien y excelente. La estrategia que tiene comunicaciones, y vamos a seguir tocando de esta parte, acerca de la rama de lo digital, cómo hoy ha venido evolucionando el medio digital, no es que se le quiera quizás opacar a lo que cotidianamente se ha venido haciendo, en las labores cotidianas, bueno, sí, la rama de la rama de la comunicación digital, sí ha avanzado bastante tanto diario digital, que a veces me dicen, claro, que se trata de sumar todos los que saben quiénes, y a San Salvador y que van en el 20 departamento del país, porque hoy, en el siglo XX, puede ser la información tan rápida. Así rápidamente, Rando, así que hay que tener en cuenta, o sea, hay muchas más. Hay muchas formas de hacer, una comunicación veraz y objetiva. Vamos a ir a unos compañeros, nos llenen un sonero, Gracias chicos y nos encontramos con Rosy Alvarado, estudiante de comunicaciones que nos va a hablar acerca de las características que debe poseer el profesional de hoy en día. El profesional en la actualidad debe poseer principalmente valores, responsabilidad, mutualidad, ser honesto, ser íntegro totalmente y también ir a la vanguardia de la tecnología porque no solo es saber computación o saber encender una computadora, sino saber utilizar las redes sociales que son el puño en la actualidad y también aparte del inglés que es un segundo idioma que en cualquier carrera que se esté desenvolviendo o quiera ejercer debe manejarlo porque es una segunda oportunidad o el doble de la oportunidad para adquirir un buen trabajo. Nos encontramos con Vidal Amaya y nos va a hablar acerca de las características que debe poseer el profesional de hoy en día. Bueno, dentro de las perspectivas sociales que debe tener el profesional de hoy en día es que lo debe tomar todo por función, o sea que tal vez si elegimos una carrera hoy en día debemos de tomar las valoraciones respectivas, en el caso tal vez de no solo buscar cosas económicas sino que también buscar lo que nos gusta, lo que nos atrae, el rol que vamos a representar a la sociedad y en este caso en el trabajo. Así que para mí uno de los temas más fundamentales que debe tener el profesional de hoy en día nos encontramos con Brenda González, quien nos va a hablar acerca de las características que debe poseer el profesional de hoy en día. Así es, como ya sabemos un profesional tiene que contar con muchas cualidades tanto en el ámbito en el que se ha desarrollado como moralmente. Hablando moralmente nos referimos como a los valores éticos y morales que todo ser humano debe poseer y aún más un punto profesional. Como hablamos de ética también nos referimos a la responsabilidad, a la personalidad también. Hoy en día es bastante básico saber conocer los niños de la computación, de idiomas y desarrollarse en su ámbito de la mejor manera posible. Y aquí tenemos las diferentes opiniones sobre lo que piensa la gente acerca del tema. Mi efecto así es para que seamos uno profesionales de éxito y colaboradores en los diferentes actividades cotidianas. Así es que a la vez que hemos hablado este tema para que ustedes conozcan acerca del perfil también y el objetivo es que nos pongamos extraños. Bueno amigos y así vamos a reunirnos con el programa de este día y esperamos que sea de mucha ayuda, ¿verdad? Claro que sí, esperándolo en el próximo programa. ¡Somos Conectados! ¡Somos Conectados!